Comenzamos la presentación y como ustedes saben, gran parte de los consejeros que estamos en todo el mundo somos 24 países, 28 oficinas, y nuestra idea central es poder trabajar de la mano con el sector privado e intercambiar ideas, conocimientos y experiencias de los diferentes mercados para poder tener mejor resultado y mayor éxito. Ustedes saben que somos un país demasiado pequeño, dividiéndonos por sectores y por países y por personas Ustedes saben que el ego juega un rol importante, entonces aquí la idea es ser un equipo y ese es el mensaje central del día de hoy. Como ustedes saben, Estados Unidos es la primera potencia mundial, me la facilitó de una manera muy amable Conrado son 21 mil millones, son los números, no se confunden, 330 mil millones de personas entonces tienen una idea de la cantidad de gente que nacen, son 4 millones de gente que nacen, 2 y pico que mueren entonces aquí hay una población más o menos creciente, y el PBI per cápita juega un rol importante y por supuesto que el desempleo fue 3,6. Cuando hablamos de 3,6 desempleo, eso era antes de ahora hay que hablar durante y después de. En estas últimas 3 semanas, para que tengan una idea se han presentado aproximadamente 20 millones de personas al paro 20 millones, son 19 y pico, más o menos, al paro. ¿Qué quiero decir con eso? Que ha habido un gran cambio en ese sentido, entonces vamos a tener que reenfocar todo nosotros vamos a presentar qué ha habido hasta ahora, vamos a ver qué está pasando y el futuro, lamentablemente, todavía no tenemos la bola de cristal, ¿no? Pero claro, aquí hay que destacar una cosa gran parte de la población importante para nosotros es donde está el negocio y la gran parte del negocio está en esta costa y es Nueva York 19 millones de personas que viven en el estado de Nueva York que juegan un rol importante lo sigue Los Ángeles y ahí viene, por supuesto, Texas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? La situación actual, estoy redondeando números es muy compleja, muy seria y no sabemos qué es lo que va a pasar tenemos unos contagiados, 560 mil, están en 50 y tantos, ¿no? Pero ahora último, acabo de leer el último reporte y ya está subiendo, estoy redondeando más de medio millón de personas están en este momento contagiados tenemos 23 mil de estos 23 mil fallecidos prácticamente la mitad está en Nueva York ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en pleno lugar donde está la situación muy compleja por eso de que es importante entender que de aquí a cara a futuro parte del negocio va a ser en Nueva York, por supuesto, porque parte de la moda pero no sé qué cosa va a pasar ahí sí tienes, y New Jersey, que es el siguiente son 62 mil, ¿no? Este, personas contagiadas 2 mil 490, casi que 2 mil 500 entonces, actualmente esto es muy complicado ¿Y qué queremos decir con esto? Que las reglas van a cambiar A esto me sumo de que, ¿qué cosa ha habido en efectos directos? En efectos directos nosotros tenemos que gran parte de esto se ha restringido los viajes, como ustedes saben cerraron viajes para todo muchas partes de Europa, China pero también el tema central es que era que los viajes internacionales están limitados y todavía hay recomendaciones para reducir los viajes internos si bien siguen habiendo vuelos internos también tenemos situaciones donde la gente ya no está viajando y esto también es un tema interesante a tomar en consideración pero ¿qué es lo que ha pasado? Aparte de las restricciones tenemos que los centros comerciales están cerrados tenemos que las escuelas están cerradas tenemos que los restaurantes bares y cafeterías están cerradas tenemos que las universidades están cerradas entonces solo se están manejando las temas esenciales entonces eso son temas interesantes para que tomen en consideración a esto le sumamos que hay un gran apoyo económico el primero fue de unos dos trillones y ahora se calcula que está entre cuatro y seis trillones de dólares que van son doce ceros solo para que tengan una idea son números que uno no no este no digamos no tengo mucha capacidad de números pero ya doce para mí es un montón ¿qué queremos decir con esto? de que acá lo importante es que va a cambiar la situación a futuro hay un interés del gobierno de lanzar esto a grosso modo entonces ¿qué cosa queremos decir con esto? de que hay cuatro billones o cinco trillones perdón de inversión esto va a venir para diferentes sectores porque no solamente es el apoyo de la salud también es lo de las empresas las personas o los hogares más vulnerables por supuesto que va a ir dinero para la banca y va a haber un montón de inversión entre los diferentes sectores números gigantescos que esperamos y esperemos que esto realmente cambie la situación entonces acá tenemos en general la situación es que la industria está parada hay una paralización la industria automotriz que es tan importante Ford Chevrolet y por supuesto gran parte de las General Motors están paradas ahora están haciendo algunos inclusive respiradores entonces tenemos que toda la industria está en una situación complicada y están paradas a esto le sumamos que el negocio en este momento es solo por e-commerce que sin duda no va a compensar lo que son las ventas en las tiendas físicas pero es lo que hay y esto marcará un futuro en cómo van a venir los negocios y ahora vamos a ir entendiendo un poquito ¿qué es lo que ha pasado también? el tema central es que muchas de las empresas no tenían sus portales ni sus plataformas o sea que han tenido que ir corriendo en el tiempo para mejorar las plataformas para mejorar los portales para ser más accesible para tener diferentes ofertas a nivel de las digamos la página web y todos sus mecanismos para que puedan hacer las contas medios de pago en fin ustedes saben muy bien que todo eso es un tema mucho más complejo entonces al haber todos estos cambios también ha habido un cambio puntual en todo lo que es el tema logístico entonces han tenido que lidiar con incremento de tráfico han tenido que lidiar con todo un tema del canal de distribución como ustedes saben el grupo Parkley Research hizo un análisis de cómo las fábricas en China y en todo el mundo como no tenían todos los trabajadores también bajó el volumen de trabajadores y vieron grandes retrasos estas son cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de empezar a ir desarrollando actividades de cara a futuro lo mismo pasa con Alpaliner en febrero ya había 9% de los contenedores que no estaban disponibles entonces esto que cosa quiere decir que han habido desde enero y febrero grandes cambios a la hora de hacer el análisis perspectivo entonces comencemos un poco de cero como les dije al inicio la idea es enfocarnos para hacer un análisis para ver estrategias para ver cómo podemos trabajar juntos para ver resultados en ese sentido cuando hacemos un poco el análisis del mercado de prendas de vestir estamos acotando por más o menos 365 mil millones ¿no? aquí hay un incremento pequeño y esto es un poco lo que queremos tratarles en general el mercado crece un 2% y eso era un poco lo que hacía hacia atrás y lo que se esperaba hasta antes de esta situación que creciera hasta el futuro esos son temas que quiero recalcar un sector bastante maduro con pocos digamos cifras de crecimiento los valores de crecimiento eran muy relativos entonces aquí se ha dividido en sectores donde veíamos el segmento de damas que juegan el rol más importante le sigue el de caballeros y las prendas de niños ¿de acuerdo? entonces las fluctuaciones y los crecimientos son bastante moderados esta es una foto que es importante para la pequeña empresa que quiere entrar en especial ¿no? ahora les voy a explicar un poco el análisis que he hecho de las empresas pero en general es un mercado bastante maduro entonces si yo quiero entrar tengo que saber muy bien qué es lo que está pasando en qué época quiero entrar y poder desarrollar otras estrategias esta es una típica foto que queremos compartir con ustedes es en qué época son las épocas de pico entonces aquí crece en mayo crece en julio pero lo fuerte viene entre noviembre diciembre y enero entonces esas son se repiten en los años entonces a la hora que ustedes hagan sus planeamientos armen sus estrategias ya saben más o menos en qué épocas va a venir este gran volumen de demanda que es un poco donde ustedes se tienen que ir programando muchos lo saben muchos no mi idea es comenzar de cero y tener una foto general del mercado por supuesto como habíamos conversado y lo mencioné en su inicio el tema del e-commerce ojo aquí son zapatos accesorios y prendas es en general ¿no? miren cómo va creciendo y este es el futuro y este es uno de los temas que muchos deberían tener en cuenta a la hora de hacer esa estrategia esta es la real situación el e-commerce va a seguir creciendo sin duda no va a compensar el retail sin duda no va a haber estos grandes compensaciones pero esto es un poco lo que tenemos que entender a esto le metemos todo el tema de las marcas claro las marcas cuáles son las más rentables ¿no? pero lo que nos queda muy claro es estos cambios que estamos viendo y como conversábamos previamente con Ángela ¿qué cosa está pasando? hay menos flujo de gente en los centros comerciales entonces esto va a cambiar toda la situación ¿no? las empresas por ejemplo pues Nike Ralph LaBrand están dominando el mercado mientras son estas empresas que si bien están bien posicionadas como ven ustedes en la tabla están vendiendo mercado en algunos están cerrando tiendas está cambiando todo el sector entonces estos son temas que los vamos a ver al final de la presentación cómo muchas empresas han dejado de vender y cómo le han dado espacio a otras y qué sectores y qué tipo de productos son en este momento jugando entonces para tener una cosa bien clara nosotros todos los Estados Unidos y con todos los colegas armamos un tema central que es miremos un poco qué metodología vamos a manejar a la hora de ingresar al mercado qué queremos decir cómo vamos a trabajar con ustedes cómo vamos a trabajar con la pequeña mediana y gran empresa vamos a tener que hacer cosas muy segmentadas la típica situación la partida que más vendemos una de las más conocidas para ustedes la 610910 que vamos a entrar un poco más en detalle pero la función es la siguiente ¿cuánto? según bases de datos de quiénes son los jugadores acá están los 50 60 primeros pero tenemos 500 más esto es lo interesante hay que empezar a entender de qué tamaño son cómo funcionan entonces esta es una foto para que vea más o menos cómo se concentra en un grupito ¿no? y como siempre Pareto juega un rol importante 80-20 70-20 30 perdón juega un rol importante pero que veamos cuando hablemos con una empresa en qué parte de la foto se encuentra tener la foto del mercado estos son temas que creo que para cada uno de ustedes antes de venir antes de hacer cualquier cosa la tienen que tener clara ¿y cómo funcionamos? nosotros funcionamos de la siguiente manera vamos por partes esta es una parte de la información donde podemos conseguir más la ventaja que las bases de datos y la data acumulada de la experiencia nos dicen por ejemplo aquí conversamos y la iniciamos con productos miramos por empresa qué tipo de productos compra ¿no? qué tipo de pullovers qué tipo de t-shirts ¿no? y de ahí pasamos de frente a escalonar la empresa qué tipo de facturación tiene el revenue cuánto cuánto están vendiendo de qué volumen estamos hablando miren luego nuestro análisis todo esto estamos armándolo ¿no? va a ir por el número de empleados cuántos empleados cuenta la empresa con eso ya los voy ordenando y naturalmente nosotros vamos a entender qué cantidad de marques ha tenido entonces sabiendo empleados la curación en marques principales productos pasamos al rubro es ¿a quién le compran? ¿de dónde le compran? ¿qué empresas son las más importantes con las que trabajan? entonces esto nos ayuda a tener elementos de análisis para poder hacer lo que quiero como siguiente paso que es el match entonces tenemos una empresa importadora Under Armour esta empresa nos damos cuenta que ya trabaja con una empresa peruana ¿ok? y vamos haciendo el match las personas que me conocen yo vengo antes yo he sido antes digamos colaborador de ProPerú yo era responsable de la inteligencia y se quedó dentro del análisis siempre el who is who y el siguiente tema era ancho y profundidad ¿por qué hablo de ancho y profundidad? se trata de lo siguiente a quién le compran cómo le compran a cuánto le compran entonces tener la mayor cantidad de información posible de mi potencial importador entonces por una esto lo llamamos el pulpo que es parte de lo que aparece en ciertas empresas para las empresas grandes van a salir naturalmente muchos más brazos ¿no? pero ¿qué quiero decir? esta empresa trabaja con se identifica con los principales compradores entonces aquí lo que nosotros tenemos que entender y la idea central de todo este esfuerzo es entender ya sé que trabajan empresas New Holland por ejemplo de Honduras empresas de Nicaragua hay otra empresa de Nicaragua entonces son dos o tres simplemente ustedes cuando lleguen a tener la reunión con la empresa ustedes saben exactamente qué le tienes que vender contra quién compites de qué tamaño son qué tipo de embarques necesitas una cantidad de información como vamos a ver el mercado es bastante maduro ¿hay espacio para entrar a mucha gente? poco vamos a tener que competir con quienes y analizando mi competencia es donde realmente queremos trabajar a esto le sumamos nuestra situación real de Perú esta es una foto que arma por Perú inteligencia y mercados ¿no? dirigido por el señor Cervantes y este señor Puputay por supuesto que nos dan la foto del mercado acá viene un tema muy muy sensible que quiero compartir con ustedes tenemos que segmentarlo son 709 empresas ¿estamos de acuerdo? 709 empresas acá viene un pareto 70-30 ustedes saben que el 70% repito 70% de las peruanas empresas exportadoras venden menos de 100 mil dólares al año 70% el 30% restante se divide en empresas que venden más de un millón dólares que exportan más de un millón son 70 empresas y el resto venden entre 100 mil dólares y un millón más o menos son 160 y queremos decir estamos muy segmentados un gran volumen vende poquito 15 empresas las primeras 15 hacen el 70% de la exportación ellos son los que mueven la buja lo que siempre se hace entonces tenemos que trabajar juntos para que a esas empresas se les da un servicio cuando lo necesitan porque hay muchos que lo necesitan ¿no? diferenciado y ahí viene un segmento central son empresas que venden entre 100 mil y un millón también necesitan otro tipo de información otro tipo de approach otro tipo de matching y ahí tenemos la mayoría 70% que son pequeñas empresas entonces creemos que nuestra idea central es enfocarnos en los dos lados ¿qué empresas peruanas estamos trabajando? ¿qué experiencia tienen? ¿y quién es mi comprador? ¿contra quién competimos? ¿qué oportunidades tenemos? de tal manera que en el momento en que tú toques una puerta ya sabes exactamente cómo compites analiza sus productos ve sus precios ve sus condiciones entonces es un mercado súper complejo que necesitamos entender es por eso que cuando hablamos de marcas cuando hablamos de sourcing cuando hablamos de ropa para mujeres hombres son segmentos tan diferentes hay que tener estrategias muy claras incluso que con todo respeto muchas de las empresas que aparecen ahora a través del PAI muchas de ellas no tienen una estrategia clara lo que quiero demostrar con esto es que tenemos que trabajar más juntos tenemos que trabajar con inteligencia tenemos que trabajar con el equipo de Igor por supuesto no sé si Igor está presente pero aquí mi tema central es es una excelente oportunidad para empezar a trabajar segmentados detalles y poder entrar a profundidad en cada uno de los temas ancho y profundidad como siempre el Javier Rebata siempre se ríe pero son las cosas que hemos trabajado en ese momento tenemos las herramientas podemos trabajar juntos aquí finalmente lo que tenemos que es personalizar el servicio y ver de acuerdo a cada empresa darle un servicio y un apoyo diferenciado que es nuestra intención si se ponen a pensar ya tenemos los grupos marcados y es cuestión de trabajar juntos entonces dicho esto simplemente ir avanzando por por ejemplo sectores esta es una de las fotos de las principales empresas sabemos cuáles son hay que depurar muchísimo hay mucha equivocación ojo no nos podemos naturalmente fiar pero esta es una línea base y sobre esto hay que empezar a construir le dan 500 empresas hay muchas que son logísticas mucha gente que tiene su propia empresa entonces tienes que ir depurando la idea es depurar en conjunto depurar con inteligencia depurar con el equipo de textiles de Igor y nosotros cada uno en su jurisdicción de acuerdo si ustedes se ponen a ver los números es un sector más o menos que se ha mantenido entonces si es un sector que no crece mucho y que la mayoría es sourcing tengo oportunidad contra quién voy a competir y qué es lo que tengo que hacer bien claro las principales marcas las tenemos 20 hay 400 300 o 200 más dependiendo un poco cómo han sido casi la mitad ya trabaja con el Perú de acuerdo pero acá lo importante es que se pongan a pensar que más o menos el 20% de todas ellas son de Centroamérica entonces tengo que tener claro cómo compito con Honduras con Guatemala y con Nicaragua estas son las cosas que tengo que tener claras entonces si eso ustedes tienen claro también son conscientes que nosotros somos el 1.6% de todo lo que compran somos los pequeñitos en este sentido o sea sourcing siempre y cuando yo pueda ser competitivo siempre y cuando tenga un diferencial siempre y cuando yo pueda tener muy claro a la hora que yo toco una puerta con quién quiero trabajar y cómo lo quiero hacer entonces eso es trabajo de campo y trabajo de escritorio uno no debería desarrollar nada nuevo si no la tienes 100% clara entonces les voy a dar un par de vistas de diferentes productos este es un tema de bueno se habla de alpaca hay varios factores hay varias partidas pero aquí hemos entrado un poquito a la 61.10 como gorro y de ahí con cada una de ellas ¿a dónde quiero llegar con esto? es fluctuante todo esto en algunos casos se mantienen en algunos casos sube y baja y en la 61.10.90 va cayendo esto lo tienen que tener súper claro cómo se está comportando el mercado quiénes son los jugadores principales con quién debería enfocarme y dónde está mi valor diferencial que yo puedo competir claro y contra quiénes compito gran parte aquí tienes las marcas hablábamos de gas que es una empresa que algunas cosas sí nos compran otras no nos compran claro el problema es aquí en el trabajo en conjunto tienen tantas divisiones que deberíamos aprovechar que si ya nos compra para niños podríamos venderle para caballeros que sus mismos compradores nos ayuden a ingresar con los las personas que toman decisiones en los diferentes otros segmentos cosa que hemos aprendido poco trabajamos sí pero no de la mejor manera entonces otra vez gran porcentaje Kmart Crew Chicos Urban en fin muchas empresas ya arrollan actividades entonces lo que estamos destacando es que ahora que estamos entrando por partidas por empresas vamos destacando en cada página con quienes deberíamos hacer qué cosa entonces si ya sabemos que vamos a competir con el Asia ya sabemos qué es lo que queremos vender tenemos que entrar con un discurso y ese discurso tiene que ser como lo veremos después ¿qué quiero decir? si voy a trabajar temas de tejidos finos de alpaca tienes que hablar del producto tienes que hablar de un camelito de 4000 años tienes que hablar de lo que es digamos las tradiciones tienes que hablar del cuidado de los animales de cómo se trata a la hora de entonces todos estos temas que los voy a tocar al final van a jugar un rol importante que creo que sí es fundamental tener esto claro otro aspecto que estamos tratando es el tema de la ropa de niños trabajamos con la partida 61-11-20 otra vez 400-500 empresas esta es una pequeña tendencia hemos visto que ha habido un pequeño repunte entonces de repente aquí se hay más espacio de repente justifica hacer un esfuerzo y enfocarnos en este tipo de productos en esta partida ya estamos viendo que hay un montón de empresas que de repente las conocemos o no pero ¿qué pasa? ya trabajamos una parte 40% ya trabajamos nosotros pero ¿por qué no le tocamos la puerta al resto? ¿por qué no hacemos un trabajo más por ejemplo aquí si sale GAP y no salía en el otro lado les pongo el caso de GAP porque les quiero hacer mención al respecto entonces ¿qué queremos decir con esto? es que hay un trabajo por desarrollo identificando las empresas ¿y contra quién compito? gran parte es así algo hace Guatemala pero ya sabemos que entre Vietnam China India Singapur tenemos una cantidad de proveedores ojo esta data hay que pulirla pero es una línea base que creo que es importante a la hora de enfocarnos qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos vender pero así queremos desarrollar cada uno de los sectores segmentando las empresas segmentando el sector y haciendo un trabajo semi personalizado de tal manera que no venga una empresa y te diga oye lista de compradores sácame citas esa es la típica yo he sido inaugurado con unas experiencias increíbles desde enero llegaba a una empresa y decía sí estoy llegando la próxima semana sácame citas acá está mi sin conocer el mercado sin haber hecho un análisis sin, sin, sin entonces eso es un tema interesante a esto le sumamos la lista que tiene Perú Moda Perú Moda tiene unas 180 más o menos unas 180 190 empresas que han de esta zona de esta jurisdicción que han asistido ¿qué porcentaje compran? 30, 40% ¿quiénes han subido? ¿quiénes se han bajado? ¿cómo ha sido el seguimiento? seguimiento ese es otro de los temas que tenemos que trabajar en conjunto es un tema de confianza es un tema de información es un tema de análisis definitivamente pero estos son aspectos fundamentales que queremos compartir con ustedes ¿no? entonces aquí vamos ordenando y terminando porque no sé cómo estamos con el tiempo ¿no? ¿qué quiero decir con esto? les voy a dar ideas fuerza ¿para qué? para que por favor entremos en discusión aquí no se trata del monólogo como lo que estoy haciendo lo importante es empezar a entendernos empezar a ver cómo intercambiamos información empezar a acercarnos tener una mayor calidad la unidad de comunicación repito la unidad de comunicación con los análisis que queremos hacer sabiendo ustedes en qué situación están sabiendo un poco cómo se han acabado entonces queda muy claro y esto no es nada del otro mundo cada vez son menores los volúmenes la gente compra menos por orden también tenemos un caso que los mínimos ya sabemos que es el típica situación esa es la flexibilidad que te están pidiendo ¿no? pero también importante es ¿qué está pasando? la tendencia a tiempo real ustedes saben que hay empresas mucho más digamos sofisticadas tecnológicamente ¿no? si conocen el caso de Sara que tiene a tiempo real sensores delante de cada prenda y te van midiendo cada 15 días se reúnen las compras de todo el mundo y más de eso definen qué es lo que van a empezar a diseñar pero aquí hay otro tema que está jugando un rol importante y eso conversamos con algunas empresas es el tema climático ¿qué ha pasado? los veranos se alargan los inviernos se acortan o al revés entonces eso es lo que buscan empresas con respuesta rápida con mayor flexibilidad entonces que puedas ir planteando actividades con tus digamos con tus compradores y tus proveedores de tal manera que estas cosas juegan un rol importante entonces que no necesariamente sean cerrados sino que veas cómo les puedes hacer respuestas rápidas ¿no? que creo que juegan aspectos importantes a la hora de tomar digamos acciones en conjunto ¿no? el sector claro acá hay un tema que el fast fashion siempre ha sido lo importante hay una tendencia y vemos un tema del slow fashion la gente quiere mejores productos de mejor calidad ¿no? entonces ese es un aspecto importante voy a ir saltando de temas porque me gustaría que después tengamos un espacio para discutir y entrar un poco en detalle un tema que es muy importante es el tema de la contaminación tenemos que hacer un mea culpa estamos hablando de que ustedes necesitan 3000 litros de agua para un gin necesitan 2700 litros por un polo 2500 por un kilo de algodón necesitas 3 kilos de químicos entonces la gente cada vez es más constante que este es uno de los sectores más contaminantes se dice que hay 80 mil millones de prendas al año que salen y no saben muchas veces cómo se va a reciclar ¿no? hoy en día compramos 80% más que hace 10 años todo ha cambiado y la gente hoy en día es mucho más sensible del impacto ambiental este es uno de los sectores más contaminantes ¿qué mejor hacer que decir dentro de mi producción yo tengo paneles solares que quiero ahorrar de tipo de energía mi agua que utilizo todo recicable en un circuito cerrado tenemos los trabajadores tienen un rol hay intercarten para la familia es un sector tan sencillo que parte de tu comunicación sí sé que soy contaminador pero estoy trabajando en ello son cosas que creo que valdría la pena destacar el nuevo enfoque el mundo totalmente estamos hablando de ahora el coronavirus estaba leyendo un informe lo que es Bangladesh Bangladesh tiene unas 400 500 fábricas todas están paradas y cada semana y cada día les van cancelando todas las obras ellos no tienen como ciertos países ¿no? 3 billones de dólares o 5 billones de dólares para ayudar a los bancos va a haber un reacomodo en todo el sistema esto es brutal con el volumen a los canales a la comunicación todo va a cambiar entonces lo que quisiera destacar aquí es un poco de tendencias el tema de la sostenibilidad importantísimo ¿de acuerdo? el tema de comercio justo también juega un rol hay gente que está esperando que sea fábrica solo de mujeres la parte ecológica también es otro de los temas ¿no? el esfuerzo de energía renovable es diferenciación porque aquí la gran pregunta es ¿cómo me diferencio? habíamos visto en muchos de los mercados el volumen de importación se había mantenido entonces si es un negocio que ya está trabajando hace años vayamos por Centroamérica ¿qué tengo yo de mejor que Centroamérica? ¿tengo mejores precios? ¿tengo mejores condiciones locales? ¿tengo mejor digamos nosotros tenemos muchas cosas en contra? quiero decir solamente el tema laboral el tema de impuestos el tema de logístico o sea todas las la problemática que tiene cualquier exportador nuestro se las tenemos que tener super clara y que puedo diferenciar estos son temas que hay que analizarlos por supuesto pero no hay idea que destacar por ejemplo un análisis de poder trabajar algodones de colores naturales el Ministerio de Agricultura con Perú con el Ministerio de Comercio armen un paquete ¿no? llevan ese tipo de análisis oye esto es un diferencial hagamos de esto un target para trabajar en cosas que podríamos pensar de cara a futuro o hace dos mil o tres mil años usaban este tipo de colorantes naturales lo vamos a reutilizar con técnicas modernas podría también ser algo diferente trabajar estas fibras naturales y darles toda una buena estrategia de comunicación un tema super importante es el matrato de los animales acuérdense la gente habla del baby alpaca y la gente cree que a los pobres alpaquitas baby las están acosando y les están sacando todo ¿me entienden? entonces no se explica que es una parte del animal etcétera etcétera esas son cosas que son importantes de comunicar el alpaca tiene que tener un componente de sostenibilidad un componente social un componente de cuidado medioambiental y explicar exactamente que estos animales a cuatro mil metros sobre el nivel de mar viven libres ¿no? entonces y estos son animales que utilizan digamos los usos y costumbres de hace tres mil años esto hace que es cuidar un bien natural que es algo de muchísimos años atrás creen cosas que podemos trabajar y cosas que podemos desarrollar las certificaciones por supuesto todo tipo de certificaciones hoy en día nadie le cree a nadie ya necesitas una carta de crédito porque no te creo que se me vas a pagar entonces todas las certificaciones es el mundo que se busca cómo respaldarse para que esto funcione entonces aquí mi tema central es tener un par de ideas y les voy soltando un par de cosas H&M tiene una colección con socios de colecciones que se llama que se cápsula que va con algodón orgánico ¿no? entonces poliestres reciclados circulos o sea que son textiles hechos en ropa reciclada en fin esto es una tendencia del mercado que es interesante a tomar en consideración a la hora que ustedes armen sus estrategias y planteen su producción y planteen su plan de trabajo de cara a futuro Sara ha prometido que el 2025 ¿no? gran parte de sus clientes serán complementadas con material reciclado y sostenible ojo ya estamos por esa tendencia eso es lo que tenemos que trabajar hablaba voy a hacer ideas sueltas ojo no está ordenado aquí con la única idea que empecemos a conversar ¿no? cancelado gran parte como muchas otras pero también las de invierno no solamente lo que le queda de verano sino también el tema de invierno cosa que también estamos viendo que están cerrando algunas tiendas Neiman y Marcos no deberá salir de su enorme deuda porque todos y aquí viene el otro tema que hay que ser conscientes ¿no? entonces probablemente con esta situación muchas empresas cerrarán por este impacto entonces Barneys ya saben que dejó de operar ¿no? y le dejó espacio para Bertolt Putman y Sachs y otras empresas ¿no? pero todas estas empresas también tienen problemas económicos entonces estas grandes multimarcas estas grandes empresas estas grandes compañías que pagan muchos dólares por metro cuadrado para hacer el retail en zonas digamos como aquí en Manhattan que es carísimo ¿no? va a haber un reacomodo entonces estas son cosas que quedan claras hay un tema de real estate que juega un rol importante a través del e-commerce están viendo que las cosas pueden ser diferentes la gente está comprando más va a haber un reacomodo hay un tema económico muy complicado creo que va a tener que reordenarse y esto es una oportunidad para nosotros ver qué cosas están pasando en cada uno de los mercados viendo cómo nos puedo ir adaptando que es parte de lo que nosotros deberíamos enfocarnos un aspecto interesante y otra oportunidad habíamos hablado de la ropa de niños y bebés orgánico que no tengan químicos los botones en fin cada vez son más empresas peruanas las que están en el mercado habría que empezar a analizar con qué más podríamos trabajar es un sector que viene creciendo donde tenemos un diferencial claro lo ideal es consumir algodón digamos pima pero pima pima peruana ver de qué manera podemos trabajar más para tener una estrategia con agricultura para que se produzca más para que sea más eficiente más tecnología en toda la pre y pos cosecha en fin todas estas son cosas importantes que tenemos que trabajar por eso que yo trabajaba que mencionaba la comunicación tenemos que estar más cercanos y tener ideas muy claras de cómo nos podemos reordenar sin duda todo el tema de sourcing juega un rol importantísimo ahí está el gran problema pites las empresas y los países que ya están posicionados ¿qué puedes hacer tú que no hace Honduras que no hace Nicaragua que no hace El Salvador que compitas con Bangladesh que tengas Vietnam que tengas Camboya que tengas todo esto tiene que estar súper claro entonces tenemos que tener un diferencial y el día que toques la puerta entender de qué precio estás hablando contra quién compites y qué le puedes ofrecer para que esta persona le llame la atención lo que no puedes hacer es sacar toda tu prenda eso es todo lo que tengo y muchos lo hacen nuestra idea de lo poco que conozco porque ustedes saben recién comenzamos en muchas cosas el tema central es cómo llamo la atención cómo hago que mi comprador diga ok voy a probar quiero hacer una idea un esfuerzo me ha gustado el speech necesitamos tener historia tenemos que tener detrás un componente contenido que también le ayude a la marca y a la empresa a vender mejor entonces sourcing es la mayoría tenemos diferencial tenemos que buscarnos diferenciales entonces ahí queda muy claro que hay que trabajar muchísimo en lo que hemos estado mencionando a esto le quiero sumar que por el coronavirus dentro de las tendencias está el comfort el loungewear el activewear el outwear y lo que va a ser ropa de casa mucha gente se va a quedar más en casa van a haber situaciones complicadas donde esa es otra tendencia más consumo este productos que antes no que eran tan relevantes todo va a cambiar y aquí lo más importante es el smart clothing la aplicación de la tecnología habíamos hablado leí un informe que le pasó Igor de la tecnología el el Apex 3D que son máquinas que diseñan sistemas que diseñan digamos este en la última tendencia tecnológica que no tenemos el dinero está pero son cosas que hay que entender cómo se está manejando y para ir terminando simplemente explicarles voy a hablar de una experiencia que estamos haciendo y un programa que estamos haciendo a nivel mundial el We Are Neaters ¿qué queremos decir con esto? en el We Are Neaters estos son hechos en casa es do it yourself este do it yourself cada vez tiene más impacto entonces estamos haciendo en España en Alemania y en Estados Unidos a partir de esta semana o la semana que viene una campaña de vender nuestras fibras nuestro mensaje es trabajar 360 ¿qué quiere decir? que decimos ahora la situación es complicada y que estás en casa que queremos apoyar no te actividades que tengan entretenimiento que tengan funcionalidad y aparte que tengan un impacto social o sea tú tejiendo vas a darle mayor oportunidad a la gente en su trabajo vas a cuidar el medio ambiente y vas a generar una sostenibilidad y el producto que te estamos entregando son fibras naturales únicas con todo lo que le estamos vendiendo y los asociamos a las zonas entonces es zona de Arequipa zona de Cusco zona de Puno e indirectamente lo que hacemos es vender turismo entonces sin decir viaja al Perú sin decir cómprame la alpaca sin decir directo oye te hacemos esta oferta para que estés y compartimos con ustedes la situación y nos vamos vendiendo entonces estas son cosas que creo que tratamos de trabajar a nivel mundial dependiendo un poco de las marcas esto viene de la experiencia con turismo turismo hace alianzas estratégicas con algunas empresas para que te hagan naturalmente todo un tema de comunicación estas empresas solo su su newsletter le diga más de un millón de personas no les quiero decir cuánto seguido de esa y en fin pero esto va puntual a la situación lo hemos hecho en una semana una semana nos hemos puesto de acuerdo tres países y hemos empezado a trabajar Estados Unidos Alemania y España y esto comenzará dentro de muy poco ¿qué quiero decir? estas son las flexibilidades que tenemos que ir trabajando juntos y esta es la cercanía que yo les pido solo para ir terminando es algunas ferias hay muchas más pero son cosas que creo que parte de lo que se tiene que trabajar es un trabajo ferial es un trabajo de presencia es un trabajo de agendas es un trabajo en equipo ¿ok? entonces muchas gracias por su atención y listo para la siguiente fase que son las preguntas respuestas y seguramente Igor y alguien más querrá intervenir muchas gracias gracias Bernardo por la información compartida en definitiva para nosotros es importante conocer los nuevos cambios que se están dando a nivel mundial en especial en nuestro principal mercado destino como es los Estados Unidos identificando estas nuevas oportunidades a partir de estas nuevas tendencias estos nuevos cambios en definitiva tenemos a favor el hecho de la sostenibilidad como tendencia la cual podemos sacar provecho dado que nosotros producimos con fibras naturales como son el algodón la albaca tenemos una historia por contar como lo has mencionado y va a ser importante identificar por el lado del mercado aquellas empresas o compradores que están orientados hacia esa corriente bueno ahora quisiera dar el pase a las empresas por favor para que formulen sus preguntas acá hay una pregunta de Carmen Balvin que dice ¿cómo competir con las prendas de alpaca que exporta China a Nueva York? Carmen ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno ella es la que más sabe de todo esto entonces yo creo que finalmente aquí el tema es la historia aquí es un tema de diseño es un tema de precios y sin duda es un tema de empresa hoy en día mi opinión personal es independientemente de claro el diseño del producto el precio el tiempo entrega la flexibilidad ¿qué es lo básico? ¿qué más hay detrás? ¿qué más le puedo contar? ¿y qué más le ayuda a la persona que te va a comprar? ¿qué más te ayuda para poder vender mejor el producto? acuérdense que estos son experiencias acuérdate que cuando tú compras algo o vas a un restaurante o haces un viaje lo que vale es la experiencia es el contenido es la historia detrás de esto le dices es que no solamente es buen diseño no solamente es una buena calidad no solamente que estoy entregando a tiempo y tengo precio o voy de acuerdo sino es que aparte de eso es el que compra debe saber qué tipo de animales es ancestralmente qué es lo que había pasado qué tipo de fira por qué se está diferenciando qué familias están incluidas cuántos puestos de trabajo se están generando cómo están cuidando el medio ambiente en fin ustedes saben el tema del cashmere en fin todas las cosas pros y contras que necesitamos colocar en base a la situación puntual de cómo me diferencio el cliente acuérdense experiencia cuando compra algo hay esa tendencia al slow fashion el fast fashion sí por supuesto pero hoy en día como son tan conscientes del medio ambiente eso es una balanza pero creo que la gente está jugando hoy en día una situación emocional que juega un rol importante y después de esta experiencia de lo que estamos viviendo hoy ustedes están un mes en su casa que nunca han estado un mes en su casa me imagino para cambiar su manera de ver las cosas y esta es excelente oportunidad para decir oye esto es lo que estamos hablando que tienes comunidades que más les piden tratados que tienen una historia de tantos miles de años cómo manejas la fibra la selección de la fibra eso es un tema por ejemplo ¿no? ¿cuántas personas saben que es al tacto? ustedes saben que le dan a la persona ¿no? una cantidad de 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 producto y por el micraje lo hacen a mano entonces son experiencias que si tú les explicas las diferentes digamos micrajes de la lana de la alpaca o de la fibra de la alpaca lo hacen a mano y eso les han enseñado su mamá su abuelo su tatarabuelo eso fue un rol importantísimo a la hora de que ustedes presenten el producto o sea si vas a competir con A o con B la historia juega un rol importante aparte de la competencia sí para complementar la respuesta importante en este tema también que la empresa o la marca tenga un propósito social ¿no? ahora no solamente es cubrir una necesidad una expectativa como producto sino que hacer que este producto se origine dentro de lo saludable y que haya un propósito como como marca ¿no? cómo estoy contribuyendo hacia la sociedad qué estoy aportando ¿no? se va a considerar mucho el comportamiento solidario ¿no? qué puedo aportar como como marca aquí tenemos otra pregunta de Fernando González dice ¿cuál es el rango promedio en porcentaje de alpaca de las prendas que exporta China a Nueva York 20-30% o sea ¿cuál es el porcentaje de la fibra de alpaca en los productos que exporta China a Nueva York si está entre el 20-30% o más? conozco poco el sector en ese sentido lo que yo he visto es empresas de marcas conocidas que tienen 4% 5% de alpaca y te lo venden prendas con alpaca eso en el producto ¿no? exacto es un poco o sea lo que están utilizando es ponen un poquito y te dicen te estoy vendiendo un gran producto nuevamente ¿cómo voy a decir que tu que tu prenda es de alpaca cuando tiene un porcentaje tan bajo? pero la gente lo utiliza como un medio de comunicación entonces esto corrobora lo que hemos estamos hablando hace poquito es parte de lo que yo tengo de comunicar es lo que decían ese aspecto social ese aspecto natural ese aspecto de sostenibilidad la historia detrás de cada producto y si es la familia tiene un nombre mejor aún y si tiene una foto mejor aún y esto es parte de lo que la gente quiere entonces tu compras por impulso y este impulso es emocional y esa parte emocional tiene que ser digamos obtenida con un con una sensación tuya de que lo que estás haciendo no solamente es para ti no les pongo un caso muy claro en Estados Unidos lo que más funciona son las donaciones la donación de A la donación de B todo el mundo va a un montón de actividades que son para donar la donación juega un rol aparte que puede deducir de impuestos pero es parte de su cultura entonces hay esa parte sensible de que lo que tú estás haciendo significa que estás ayudando a alguien y eso juega un rol importante a la hora de vender tu producto aquí hay un comentario y pregunta al final de Yesen Infantes compañeras de PROMPERU en el tema nos indican que se viene en una etapa de mayor proteccionismo de los países por la etapa de recesión que se viene ¿crees que podría darse o ya lo están viendo? o sea si hay proteccionismo cierre de mercados si es algo que se avizora que se va a incrementar a ver un poco la política que se ha visto es America First eso es lo que ha pasado y dentro de todos los digamos replanteamientos de las de los acuerdos comerciales ha sido un tema oye este yo quiero tener el mismo nivel que tú y quiero tener este tipo de situaciones donde yo también quiero ganar igual que tú o sea cambiar el equilibrio gran parte del proteccionismo miren lo que estaban haciendo con China miren lo que estaban haciendo con los europeos con los carros alemanes hay una tendencia está claro pero aquí en Estados Unidos ¿cuántos puestos de trabajo hay en el sector? son 350 380 mil puestos de trabajo entonces estamos hablando de que son 70 billones que tiene el sector son números altísimos que creo que van a depender de externo lo que no sabemos es que si te van a cambiar las condiciones de aranceles pero pónganse a pensar gran parte de los trabajos que nosotros tenemos con Estados Unidos tenemos un acuerdo de libre comercio ya tiene más 10 años y ha estado funcionando espectacular entonces tendría que sentarse a decir vamos a replantear los tratados de libre comercio en algunos casos las he hecho en otros vemos una tendencia sí pero la realidad es viven las importaciones y aquí no hay producción creo que en el sector va a ser difícil les cuento un caso para un sector que va a tener problemas el sector alimenticio ellos reciben gran parte de sus alimentos de afuera hemos visto tenemos problemas logísticos hay menos barcos disponibles hay menos gente de producción hay menos gente logística hay retrasos y encima todo lo aéreo está cancelado entonces solo tienes movimiento marítimo con restricciones aéreas en qué momento se abrirán los espacios aéreos para que la gente empiece a viajar nadie lo sabe entonces creo que esto es importante a la hora de tomar decisiones puede que exista una restricción sí pero para ciertos sectores va a ser menor porque sí dependen de terceros salvo que te quieran poner más aranceles o te pongan las antitécnicas no sé preparar ancelarios puede eso ser pero creemos que por ahora no va a ser el caso y nosotros podemos aprovechar a raíz de esta flexibilidad que estamos hablando teniendo un contenido social un contenido sostenible viendo cómo puedes hacer menores y marques con mayor rapidez vamos a tener si mi gran competidores China Asia en general vamos a poder tener en corto plazo llegada que eso también juega un rol importante esto yo lo veo más como una oportunidad para todo nuestro sector ok tenemos la siguiente pregunta dice Fernando González en opinión de Bernardo una prenda hecha en Perú con 50% más la historia y todo el resto ¿podría funcionar ok? yo personalmente creo que juega un rol importante si eres competente competitivo si tienes el diseño y tu capacidad de respuesta es la correcta y tu precio va acorde con lo que está esperando la gente y tienes un buen contenido de 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 mensaje ¿no? y creo que hoy en día juega un rol importante menciono nuevamente la gente compra por impulso y si detrás de esto le estás dando una satisfacción creo que eso ayuda también a poder tomar decisiones a la hora que la gente quiere comprar creo que también es importante tratar de identificar nuevas mezclas ¿no? con otras fibras naturales ¿no? que revaloren el producto claro que con la alpaca bueno estamos hablando de una de una prenda de valor pero también esto nos lleva a poder hacer un poquito más de investigación tecnológica sobre aquellas mezclas que podrían sumar al valor del producto ¿no? Daniela Wilka compañera de Arequipa de PromPerú menciona ¿considera que el mercado prefiere comprar a una empresa pequeña antes que a una marca reconocida? bien difícil respuesta a eso ¿cómo me voy a ver? el negocio de comercio es de confianza si yo ya vengo trabajando hace 10 años con alguien ¿qué me tiene que ofrecer alguien nuevo para que yo cambie mi proveedor? si es una empresa pequeñita o es una empresa que no tiene tanta experiencia yo como importador me tiene que contar algo que me llame realmente la atención tiene que tiene que tener un discurso técnico un discurso social un discurso comercial que realmente llame la atención ver esa diferencia entonces en algunos casos puede naturalmente tener un buen resultado pero la mayoría si yo ya le compro hace muchos años a ciertas empresas no me voy a correr el riesgo de comprar una pequeñita empresa si no me da todas las garantías y si su persona y su personal no me habla inglés no me responde a tiempo a los correos no está preparada no conoce mi mercado no me ha analizado hay un montón de factores que juegan un rol importante una empresa pequeña tiene oportunidad claro que tiene oportunidad pero hay que hacer una tarea previa y eso es un poco donde voy si tú ya tienes una marca ya juega un rol importante acuérdense que ProPerú ha armado todo un programa de apoyo a las marcas aquí el tema central es a mediano plazo si tú solo eres sourcing el día que tu competencia te baja 10 o 20 centavos por prenda tu probabilidad que te quedes es menor pese a que durante mucho tiempo han estado trabajando juntos entonces el factor de dinero juega un rol muy importante entonces aquí lo más importante y creo es tener claro qué ofrezco cómo me diferencio y si tú eres una pequeña empresa tener una buena o sea es una buena gestión una buena tecnología pero también su historia bien clara y una estrategia bien marcada eso es un poco lo que diría si hay oportunidad pero tenemos que trabajar mucho bien vamos con la siguiente pregunta Alicia Belaunde nos comenta dado que la coyuntura va a afectar no solo al mercado comprador USA y el resto también se verá afectado Perú y que aún no está dimensionado por falta de información de plazos de estar preparados ¿no sería una buena idea poder trabajar el modelo consorcio formar pools de trabajo grupos de empresas para poder ser más eficientes? porque el trabajo que viene será muy duro para remontar la crisis como vendedores y compradores ¿sería un modelo que las oficinas comerciales observarían como opción? Definitivamente y aquí el tema central es que tengas capacidad de respuesta y claro si eres solo tienes unas pocas máquinas o tienes pocas tejedoras vas a tener que agarrar cierto mercado un perfil de empresa que te dé una colección cápsula una cosa puntual pero si ya viene alguien más grande les cuento el caso de otros sectores en otros sectores pasaba algo similar les pongo el sector que tiene más éxito que el sector de la agricultura todos trabajan en consorcio pero miren lo que han trabajado ellos ellos han trabajado un tema que por una parte se han ayudado en la producción y no salen a vender juntos lo único que hacen es ver de qué manera son más eficientes y han separado el negocio y hay otra empresa que solamente se dedica a la comercialización entonces tú le entregas el producto en óptimas calidades y ellos ven creo que la salida de consorcios es una de las excelentes salidas que recomendaríamos y a nosotros nos ayudaría muchísimo trabajar en consorcios y trabajar con un plan estratégico ordenado que puede abarcar un abanico más de productos y creo que es una alternativa que también se vende con una buena historia social porque es un trabajo en conjunto porque ayudan por la pequeña por la sostenibilidad por el impacto social el impacto en medio todo lo que estamos hablando definitivamente creo que también ayudaría es un valor diferencial más que no es una gran empresa si no somos pequeñitas que estamos ordenando que generamos tantos puestos de trabajo ok vamos con la última pregunta dice en su cuadro Mariela López en su cuadro indica un crecimiento de 1.9% para el mercado de prendas de vestir para el 2020 esta proyección es pre o post-covid que podemos esperar del post-covid si nuestras prendas de vestir no son un producto esencial y tienen historia son sostenibles buena pregunta y claro esto es pre definitivamente yo comencé diciendo ¿no? cómo está el mercado es un mercado que crece poco porque uno dos por acá cuando se habla de 440 500 480 son 20 mil millones son cosas por un mercado de 330 millones de habitantes ¿no? es poco y aquí viva mi análisis ¿no? y la manera de enfocarnos si ya tenemos un mercado que efectivamente está bastante consolidado qué cosa puedo yo ofrecer en condiciones pre ahora post todo para mí las fábricas con las cuales tú competías ahora nuestro trabajo saber es qué impacto ha tenido en todos los países que era nuestra competencia acuérdense que gran parte de estas empresas como les conté al inicio ¿no? la aguja la mueven pocas empresas ya les he dicho 15 empresas 70% de todo lo que vendemos esas 700 empresas sobre el 10% venden más de un millón entonces estamos hablando de que ¿qué hay de resto? y ahí vienen los consorcios y ahí viene tu flexibilidad y ahí viene tu capacidad de adaptación entonces tú vas a tener que las fábricas que tenían un montón de máquinas también tenían un montón de deudas y también tenían un montón de problemas sociales o sea les viene una avalancha que ni quiero pensar y ruego que esto no sea tan contraproducente pero lo que puede pasar es las grandes empresas no tienen capacidad de mantener a tres en tres meses a todo su personal por más apoyo que reciban de las de los gobiernos que queda claro es que les puse el caso y ya canceló sus 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 pedidos y así han pasado con un montón de empresas entonces de cara hasta julio julio agosto no hay pedidos o sea ingreso cero tienes stock y la empresa también tiene stock acá o sea la empresa es la marca que tiene acá entonces lo que va a pasar es que muchas van a tener dificultades económicas contaba el caso de Bangladesh cuatrocientas quinientas fábricas que viven al día que viven trabajando en condiciones de 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 muchísima presión porque son bastante mucho más efectivos que nosotros son mucho más rentables en fin todo lo que quieras ¿no? ¿qué queremos decir? esas empresas súper grandes si no tienen un aumento de capital entonces va a haber un reacomodo considero que esto es una excelente oportunidad el post nadie lo puede saber pero lo que yo veo para nosotros es el mejor momento donde debemos trabajar en conjunto empezar a hacer un análisis a ver de las empresas que quedan por eso les enseñé un poco el análisis como estamos haciendo ¿no? vamos a ver todos los que hay vamos a ver quiénes son los jugadores principales vamos a ver quiénes nos compraron cómo se están comportando quiénes han quedado pero mientras más información tengamos de la empresa vamos a obviar a todos los todos los representantes toda la gente que en fin que están intermediarios los vas a poder facilitar porque tú tienes información o sea que vas a tener puede ser que ellos tengan el acceso final pero tienes la calidad y cantidad de información que realmente vas a poder llegar a tu comprador haciéndole un rayo X de todo tú compras en Nicaragua tú vives con estas empresas tú le vendes a Pulano trabajas en estas tiendas estos son tus precios ya sabes entonces como yo ya sé quién eres yo te ofrezco te ofrezco algo diferente o sea tú produces que produzco lo parecido a ti como decía Ángela otro tipo de fibras otro tipo de 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 peso otro tipo de en fin de tejido les dices tú acostumbras a hacer A te ofrezco B porque esto es lo que tú haces y esto es lo que tú quieres más información tengamos mayor impacto resultados de éxito vamos a poder tener bien Bernardo muchas gracias por la información compartida en definitiva a pesar de la coyuntura que estamos viviendo lo importante es poder identificar a través de estas nuevas tendencias oportunidades comerciales para las empresas peruanas y bueno a partir de ello seguir trabajando de manera conjunta ¿no? alentando a que las empresas puedan hacer la implementación de estos nuevos requerimientos del mercado y nosotros seguir trabajando en temas de inteligencia de identificación de nuevas oportunidades comerciales bueno muchísimas gracias a todos los participantes mencionarles que vamos a compartir la presentación de Bernardo a todos los que se han registrado y pueden igual hacer cualquier consulta a nuestros correos electrónicos el de Bernardo es vemonos arroba promperu punto 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 con el mismo servidor muchísimas gracias por su tiempo gracias Bernardo cuídate mucho que todo el equipo esté súper bien cuídense mucho un abrazo y bendiciones para todos